La turbulencia de Janoneo se va a sentir durante todo el viaje Todo listo, todo preparado, sean bienvenidos al mundo de la suerte del hombre del campo, el jalipeo Le quiero mandar cordiales saludos a las cámaras oficiales del evento Si tienes por ahí un paisano en Estados Unidos, en algún otro país Que le gustaba vivir ese jalipeo tradicional y no pudo venir Díganle que se conecte a través de la imagen del reparo Porque la calidad de un foto y un video ya tiene nombre y apellido Y se llama la imagen del reparo Y tenemos un invitado súper especial desde Monaca de Juárez Mi compa Rafa, jalipeo caliente, jalipeo hot, puro mojaca Aquí está Acción en el Ruego, le mandamos cordiales saludos Pasión jalipeana, la cámara que nunca deja a la galería Señoras, señores, a mi mano izquierda Te voy a presentar a un buen compañero que anda haciendo un buen en las cosas Y porque anda haciendo bien las cosas, está en esta fiesta Mi compa Arrona canta, puro centenito, adelante con balón Salve, con el gusto de saludarles a todos y cada uno de ustedes presentes en esta tarde, señores y señores ¡Canta, muestra, muestra, curo centenito! ¡Esta valla, cú stevu kou nahi! ¡Muyela, too inировando la coja! ¡Tack, muestra, curo centenito! ¡Una, biad 2, do y 1, 2, 2, 3, 3, 4 benefits! Cuando, fiesta, sungó problemática ha seguido con la región de México y el hútbol, ¡Songá, curo centenito! ¡Songá! Los todos impresionantes de Michoacán Hoy juegan para ustedes Marillos de Santamaría de Guido ¿Cómo reciben de los Emilia Jiménez? ¿Con el aplauso o no con el aplauso? Cuarta ocasión, señora Suerte Suerte Amigo Pepe Aquí está Pepe Guillén Ahí viene el campeonato Y todo el equipo de campeonato Y de los amigos ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que del plato a la boca se tiende a caer la sopa. Del plato a la boca se tiende a caer la sopa. ¿Dónde estás, Pepe? Es un toro de batalla. Y es un aplauso de triunfo. Es un aplauso de esa automovilía. Y es la millera de la banda del XIMS. Y es un aplauso de la tabla, los sábados a la gente no sólo slie. Es el aplauso. ¡Gracias! ¡Guantá! ¡Aquí se me salta el Ingenio! ¡Sabe ese almozo! ¡La guarda bonita! ¡La guarda de regoño! ¡Lucha de la cantería! ¡Mereza, cintura! ¡Pumbe, sol! ¡Mucha a tu nación! ¡Kerés... ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío!